La Carta de la Carta La Carta de la Carta La Carta de la Carta Que estamos viviendo en este momento Intentamos analizarlas desde los diversos aspectos Como pueden ser técnico, económico, político y social Bien, vamos a pintarnos ahora en la dimensión económica Que arrastra, yo creo que es un premedio A las demás dimensiones que hemos mencionado, en especial a la social Esa dimensión económica, esa arquitectura financiera Hoy está basada en la globalización Podríamos decir, intentando hallar en la equivalencia financiera El capital o las divisas sin fronteras Bueno, ante esto, yo creo que ya tenemos planteado Si queréis, podéis también, según yo vaya haciendo la ponencia Empezar un debate Porque yo creo que ya nada más seleccionar la globalización Ya es como el debate con mayúsculas, ¿no? Y podemos abrirlo aquí Por ejemplo, aspectos positivos y negativos de la globalización Si podemos definirlas de una vertiente teórica y una vertiente práctica En teoría Podríamos pensar que tiene muchos factores a su favor Bueno, las condiciones, serían las condiciones ideales Una globalización para conducirnos a un mundo más justo Podemos pensar que ha sacado a 500 millones de personas De la pobreza más abyecta Hay una mayor calidad y diversidad de productos y servicios Y hay un acceso a mayor diversidad de ideas y culturas Pensamiento en contra, en la práctica Pues la verdad es que crea desequilibrio y como consecuencia pobreza Parece que cuanto más avanza la humanidad En realidad, más retrocede Por lo que en teoría podrían ser aspectos positivos Pero en la práctica vemos que no se puede La perspectiva inmediata de un futuro brillante Basado en los avances científicos y tecnológicos Empieza con la evidencia de un mundo desequilibrado Y básicamente injusto Donde la riqueza se concentra en pocas manos Y la miseria no deja de crecer Sin embargo, vamos a decidir todos en un punto Cuando empecemos el debate Es un proceso irreversible El daño o beneficio que pueda causar Depende de las manos que lleven el timón Ahora mismo en realidad Yo creo que los líderes mundiales Entre los líderes mundiales El desequilibrio planetario Se entiende como un hecho natural Que es la consecuencia lógica del desarrollo capitalista Pero que es profundizando un poco la globalización Para simplificar Podríamos decir que a nivel económico Se trata de un proceso Que lo viva de una manera u otra A todos los países del mundo Y que en último término Pretende difuminar las fronteras de los estados Para favorecer la libre circulación de capital El estado pasa pues A un segundo plano Y C de poderes y capacidad de maniobra A favor de las grandes empresas En la globalización Desde luego el mercado Gana terreno Pero fíjese En este contexto El resultado práctico De la aplicación De estas políticas Se resume en una palabra Desequilibrio ¿No? Es lo que estamos viendo Las consecuencias a nivel social Han llegado a compararse Con las provocadas En los primeros pasos De la industrialización El más reciente informe Del programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo Resume la realidad En el último año Del siglo XX Fíjense La fortuna acumulada Por las 200 personas Más ricas del mundo Sobrepasó la barrera De los mil billones De dólares En comparación Con los 582 millones De los países Menos desarrollados Que totalizaron Un ingreso De 146 billones De dólares Repito De los 200 personas Sobrepasaron Mil billones De dólares Frente A 582 millones De personas Que totalizaron Un ingreso De 146 billones Desde luego Cada vez más Habitantes En el planeta Se quedan En la cuneta Y quedan Totalmente excluidos De la rueda De producción Y de consumo Las consecuencias Directas E indirectas Son muchas Pobreza Hambre Miseria Avalanches De migrantes Millones De personas En el hogar Refugiados Desplazados Creación De desempleo Pobre calidad De vida Problemas De salud En el mundo Ananzabecismo Desigualdad De parciales Aumento En el control De la economía Sumergida Y de mercados Marginales Y un deterioro Medioambiental Del planeta Aunque bueno Desde luego El medioambiente Siempre es el vagón Del cola Del tren Del que se puede Prescindir Luego la globalización Está causando Sin lugar a dudas Nuevas Desigualdades Y nuevos problemas Los partidarios De la libre circulación De capitales Defienden Las inversiones En países En vías Desarrollo Utilizando Como argumento Principal La posibilidad Teórica De que todo El mundo Tome parte En el comercio Mundial Y en la creación De empleo La realidad Es que las multinacionales No mantienen Su dinero En aquellos países Que no ofrezcan Unas condiciones Que le sean Favorables Esta situación Seguramente No le sea desconocida Para muchos De ustedes Ya que incluso Aquí en León Tenemos ejemplos De multinacionales Que Han Hecho esto Que acabo de mencionar Estas condiciones Son difíciles Cuando no imposibles De compaginar Con las necesidades De los trabajadores Si hay que Elegir Naturalmente Serán sacrificados Los trabajadores En los países Desarrollados Para no perder El tren El avance Del proceso Repercute En la necesidad De ir desmantelando Poco a poco El entramado Sobre el cual Se ha sustentado El estado Del bienestar social Abandonando Las mejoras sociales Y laborales Conquistadas Por anteriores Generaciones De trabajadores Todo esto En nombre De la competitividad Y de la flexibilización Del mercado Del trabajo Desde cuando Estamos hablando De globalización Bueno No hace tanto Que hemos empezado A hablar de globalización Ya antes De comenzado El siglo XX Había un movimiento Comercial intenso A escala internacional Pero es a partir De la segunda Guerra Mundial Ano 39 Al 45 Cuando se empieza A configurar El proceso De globalización Se abren Nuevos mercados Se intensifica El proceso De descolonización Y sobre todo Se configura La estructura Sonde la cual Se va a ir Levantando Todo el proceso De globalización El papel De los Estados Unidos Es desde el principio Protagonista En 1945 En 1945 Bancolana Americana Se crean En el método Bus Dos pilares De la globalización Primero El Banco Mundial Ofrece préstamos A países Subdesarrollados Que quieran subirse Al tren De la economía Mundial Además El Fondo Monetario Internacional Vea o pela Por el equilibrio Y la estabilidad Monetaria Y el acuerdo General Sobre tarifas Y comercio El GAR Incentiva Al comercio A escala mundial Desde el principio Estas instituciones Vigilan En los países Menos desarrollados Y apuestan más Por los intereses De los recién Llegados Inversores Que por el desarrollo De las poblaciones Locales Esta dinámica Favorece El desequilibrio Y fomenta El endeudamiento De los países Más débiles Yo creo que La caída Del muro De Berlín En 1989 Hace despegar Definitivamente Este fenómeno Los países Que no pueden pagar Son empujados Por las instituciones Internacionales A volcar Toda esa actividad Económica Hacia el exterior A tratar de producir Cada vez más Para exportar más Pero dentro De unos márgenes Muy escritos Fíjense que A los países Pobres Se les pone Constantemente Pruebas Para introducir En el mercado Mercancías Que no sean Productos primarios ¿De qué forma? Bueno Por ejemplo En la Unión Europea En la que estamos Nosotros integrados Por ejemplo Se establecen Cada vez más Obstáculos No arancelarios Bajo la máscara De controles De calidad Tan rigurosos Que solamente Pueden cumplirlos Empresas De un país Europeo Pero que es Imposible Absolutamente imposible Para una empresa Que está creciendo En un país Pobre Por ejemplo Aquí Podríamos hablar Del caso Del tomate En Sudáfrica Después Después de Por ejemplo La reducción De california Es una de las mayores Producturas De tomate Sudáfrica Produce también Muchísimo Y en Sudáfrica Se consume Como un ejemplo Así formal Tomate En conserva Italiano ¿Cómo puede ser? Bueno Se exporta El tomate Como pasa En muchísimos Países Pero se comercializa Se trata Fuera del país Esa es una forma De crear Desigualdad En Sudáfrica Para devolver El dinero Que se les presta A estos países Desde luego Embordado Con fuertes Intereses Los deudores Se ven En las necesidades De ajustar Su economía Tienen que Recordar gastos Tienen que Malvender Sus recursos Y tienen que Forzar El aumento De las exportaciones En un mercado En el que Los precios Están controlados Por los países Fuertes Si no consigue Pagar sus deudas El país En cuestión Se ve obligado A pedir Más dinero Y a Acatar Las medidas Que ajuste O que le dicte El fondo Monetario Internacional Si no quiere Quedarse fuera Del cabello De fuego De la economía Internacional Los grandes Organismos Internacionales Que regula La circulación De capital Por las autopistas Globales Son un misterio Para la mayoría De los mortales Oímos siglas Por ejemplo OMC FMI BM OCDE G7 Detrás de estas siglas Bueno Seguramente Muchas de las que he mencionado Ustedes ya las conocen Pero detrás de estas siglas Se esconden organizaciones opacas Para los ciudadanos Gobernadas Por cúpulas anónimas Y no sometidas A ningún tipo de control Yo lo considero Un poco Como la mano invisible No existen mecanismos Que prevean La participación Ciudadana En estos organismos Y las organizaciones Sociales Se quedan siempre A las puertas De esas grandes reuniones Sus modos de proceder Son exclusivos ¿Qué leyes Que leyes Debrúan su funcionamiento? Las suyas propias No responden Ante parlamentos De ningún país Y evidentemente Las democracias Más débiles Corren el riesgo De sucumbir A sus exigencias Tienen atribuciones Por encima De los gobiernos Con más Poder económico Que muchos estados Trascenden Las fronteras Nacionales Reducen El ámbito De la política Nacional Contraen Negocios A distancia En tiempo real Abren Y cierran Mercados A capricho De divisas Y capitales A escala mundial Y funcionan Las 24 horas Del día Ante esta situación De opacidad Yo creo Que mi opinión Que se han ido creando Paraísos fiscales Los más importantes Han dejado de ser Islas exóticas Paraísos pequeños En los que la necesidad De ejercer políticas Fiscales Atraían empresas Que a ellos Les creara Cierta riqueza Ahora Ahora los grandes Paraísos fiscales Lo tenemos dentro De las grandes ciudades Dentro de los grandes Centros financieros Son lugares Los países Fiscales Que ofrecen A individuos Entidades Vías de escape De las obligaciones Que derivan De vivir en una sociedad Obteniendo beneficios De ella El mundo Absor El mundo De la devasión De impuestos Ya no es un manojo De pequeños estados Incluso de estados Que podríamos haber pensado En un pasado Marginados Que necesitaban Atraer Una inversión Y por eso Imponían unas condiciones Fiscales Muy ventajosas Para las grandes Empresas Ahora Los grandes Centros financieros Son El centro Del mundo Absor La competencia Fiscal Que se está creando En el mundo Para atraer Inversión Está derivando En un clima Que puede acabar Con el estado Del bienestar social Una clase alta Cada vez más rica Y que paga Menos impuestos Frente a una clase media Castigada Y que está desapareciendo Los paraísos Fiscales Más importantes Están ahora En Manhattan O en la finquil de Londres Hoy en el mundo Hay unas 72 Prohibiciones confidenciales Además De la telaraña Británica Hay paraísos Europeos Como puede ser Suiza Liechtenstein Irlanda O los Países Bajos Por si esto fuera poco Estados Unidos Además de las leyes Federales Favorables Y estados Como Delaware Y Nevada Tienen una zona De influencia De este tipo En sus Islas Vírgenes O en las zonas De libre comercio De Panamá En la actualidad Más de la mitad De comercio Internacional Pasa En los papeles Por los paraísos Fiscales Más de la mitad De los activos Bancarios Y un tercio De las inversiones Extracciones Directas De las multinacionales Se canalizan A través Del sistema offshore La emisión fiscal A través De los paraísos Fiscales Pues Pública Y notoria En el año 2008 El patrimonio financiero De los particulares De todo el mundo Considerando patrimonio financiero Depósitos bancarios Acciones Fondos de inversión Y seguros Ascendía A 75 billones De dólares De ellos El 8% Unos 6 billones Se encuentran En paraísos Fiscales Generalmente Nos imaginamos Que tener una cuenta En un paraíso fiscal Es depositar el dinero En una caja fuerte O en una cuenta Corrente Pero en realidad Los ricos No se van a Suiza A colocar millones En una cuenta Corrente En un 1% Anual Con esas cuentas Suizas Por ejemplo Con un ejemplo De paraíso fiscal Llevan a cabo Sofisticadas inversiones La mayoría De estas fortunas Son invertidas En títulos financieros Acciones Fondos de inversión Obligaciones Entre estos títulos Que he mencionado Juegan un papel Muy importante Los fondos En cualquier caso Resulta más difícil saber Más que saber El volumen De dinero Que se mueve En los paraísos fiscales Resulta muy difícil Saber A quién Pertenecen Estas fortunas De hecho Solamente Es posible Disponer De datos fiables De los paraísos fiscales Pues lo he mencionado Antes Con un ejemplo A Suiza Los bancos suizos Gestionan Alrededor De un tercio De las fortunas Aproximadamente Dos billones De dólares En 2008 El 60% De estos Dos billones Pertenecen A europeos En particular Italianos Alemanes Franceses Españoles Portugueses Y Griegos En segundo país Perdón En segundo lugar Aparecen En los países Del Golfo Cuyas familias Ricas Desde los años 70 Se han convertido En los clientes Más importantes De los bancos Suizos Y Londineses Del resto De países De paraísos Fiscales Es muy difícil Conseguir Información Algunos informes Realizados En base A entrevistas A gestores De entidades Ubicadas En estos lugares Dejan entrever Que la mayoría De las fortunas Fiscionadas En estos países Fiscales Europeos Por ejemplo Suiza Luxemburgo Liechtenstein Jensei Pertenecen Pertenecen A europeos Las del Caribe Islas Caimán Bahamas Bermudas Etc A americanos Del norte Y del sur Y lo esencial De las gestionadas En Singapur Y Hong Kong A asiáticos Pero ya digo Que solamente Existen Datos creíbles De Suiza En general Las personas Que colocan dinero En estos países Paraísos fiscales Adotan Precauciones Suplementarias Por ejemplo Muy pocas Cuentas Están a nombre De derechos Interesados La mayor parte De estas fortunas Se encuentran Tras la intermediación De sociedades Pantalla Tras Sus fundaciones Como objeto De hacer más Sobaco Todavía Se cabe El vínculo Entre una cuenta Corriente Y su beneficiario ¿Cómo puede Llegar el dinero A un paraíso fiscal? Bueno En el imaginario Colectivo Nos podemos imaginar Maletas de billetes Que van Con las aduanas Pero esto es muy difícil Y resulta Muy arriesgado En realidad Casi todas Las transferencias Se reducen A banales Operaciones Electrónicas Por ejemplo Una sociedad Controlada Con un inversor Francés Acredita Una cuenta Suiza Para adquirir Un servicio Justicio Otro mecanismo Muchos empleados Del sector Financiero Londinese Perciben Directamente Sus salarios En una cuenta En una cuenta Domiciliada En Jersey Fíjense Que por ejemplo Esto último Que he mencionado Que utilicen Los paraísos Fiscales Para pagar Salarios Las empresas De sus trabajadores Es una forma De encauzar Los beneficios De salud De esas empresas Los beneficios Por ejemplo Obtenidos Por una sociedad Norteamericana En un paraíso fiscal No están grabados En los Estados Unidos Más que replantear Sus beneficios A Estados Unidos Las multinacionales Les interesa más Pagar directamente A los empleados A partir de esos ingresos Que acumulan En los paraísos fiscales Tengan en cuenta Que lo que estoy hablando De los paraísos fiscales Las cifras Que he dado anteriormente Están hablando De patrimonios Personales Que no he hablado De empresas Así que todo ese montante De dinero De millones de dólares De los que he hablado Si incluimos Las empresas Dentro de ese montante Sería mucho mayor Estas fortunas Al estar en estas condiciones Se escapan A todas las fuentes De datos disponibles Tanto de contabilidades Nacionales De cifras fiscales De impuestas Por lo que es probable Que las desigualdades Del patrimonio Sean incluso mayores Que las que permiten Estas medidas Que hemos estado intentando Enfocar para medirlos Los paraísos fiscales No ponen En duda Se ponen duda Que la riqueza Muestra Que los propietarios De estas propiedades De los paraísos fiscales Están extremadamente Concentradas De esto que estamos hablando Podemos sacar Como consecuencia Que la evasión fiscal Es una de las causas De las mayores desigualdades Del mundo Desde luego Todo esto que estamos hablando Esta evasión de capitales De los paraísos fiscales Es como Como un último término Evadir La presión fiscal De los países A los que pertenecen Según los cálculos De la ONU De la ONU Una inversión Anual De 195 mil millones De dólares Sería suficiente Para reducir A la mitad La pobreza del mundo En el año 2015 El próximo año Esta cantidad Tan solo representa El 0,54% Del Producto Interior Bruto De los países Que se dicen donantes Del 0,7 Si todos estos Si todos estos Montantes de capital Que se encuentran Engadidos Pagar a esos impuestos Se podría reducir Considerablemente La pobreza En muchos países Recientes informes Cuantifican En 255 mil millones De dólares anuales Los impuestos Que dejan De pagar Los 11,5 Billones De dólares De la riqueza Personal De individuos Dicos Que se mantienen En paraísos fiscales ¿Cómo me afecta a mí Todo esto que yo estoy Comentando A nivel mundial? Todos tenemos claro Que los impuestos Sirven para financiar Los servicios públicos En consecuencia Tanto la fuga De capitales Como la evasión fiscal Medman La capacidad estatal Para financiar Los servicios O infraestructuras públicas Lo cual perjudica Seriamente A los ciudadanos De dos formas Complementarias Primero Porque se traslada La carga fiscal Hacia los colectivos Sin movilidad internacional Quienes no podemos O no pueden escapar De las medidas Compensatorias Que los gobiernos Deben adoptar Para medir Para mantener El bienestar social Y estos colectivos Que deberían De pagar Menos impuestos Que quienes no cumplen Con sus obligaciones Fiscales Deben asumir La mayor parte Correspondiente De los evasores A través de impuestos Indirectos Sobre el consumo Este tipo de impuestos Los impuestos indirectos Ofrecen a los estados La posibilidad De controlar Fácilmente La recaudación Puesto que Su gestión Se realiza Enteramente Dentro del territorio Nacional Y resultan Más difíciles De evalirse A la cara O de la ley Por contra Estos impuestos Como puede ser El IVA El que soportamos Nosotros Se aplican Por igual A todas Las personas Teniendo que pagarlos Incluso A aquellos Cuyo nivel de ingresos Está por debajo Del umbral Que exige Del pago De impuestos Sobre la renta Cuando no es posible Compensar el déficit Producido Por la puga De capitales Mediante impuestos Los gobiernos No suelen tener Otra alternativa Que recortar El gasto público Y privatizar Servicios Como puede ser La sanidad Y la educación De esta manera Se excluye A los colectivos Que más utilizan Estos servicios Como pueden ser Mujeres Ancianos Y niños Del disfrute Económico Que les rodea Y se incrementan Las desigualdades Entre ricos Y pobres En nuestra faceta De consumidores También nos vemos Perjudicados Por los paraísos Fiscales En la medida En que se falsean Las competencias En el mercado Las empresas Transnacionales Pueden Mediante lo que se denomina Transferencia de precios Declarar Sus beneficios En la jurisdicción En la que se exige O en la que se exija Pagar menos impuestos Y así disponer De más capital Para acelerar La expansión De esta manera Obtienen recursos Para competir Con ventaja En los mercados Locales Contra Las pequeñas Empresas Que no tienen Acceso A los paraísos Y se aprovechan De las infraestructuras Públicas Que utilizan En sus actividades Pero no financian Con sus impuestos Como deberían Para una lucha Eficiente Contra la evasión fiscal Sería necesario El intercambio automático De información fiscal Entre todos los países Y la creación De impuestos globales Que por ejemplo Hagan que las empresas Tributen Por los beneficios Allí Donde realmente Se genere Para la aplicación De todas estas medidas Sería necesaria La creación De una agencia Tributaria Internacional Desgraciadamente Hasta la fecha Todas las iniciativas Para luchar Contra la evasión fiscal Han sido Frenadas Por la negativa De los países Fiscales Estas jurisdicciones Muchas de ellas Ni siquiera Son estados Que en su día Hicieron De la ventaja fiscal Y de la opacidad Del eje central De su estrategia De desarrollo Hoy en día Dependen por completo De capitales extranjeros Que llegan atraídas Con estas medidas En el mercado En su lugar Los países Fiscales Han optado Por competir Entre ellos Ofreciendo Ventajas Fiscales Crecientes Para atraer Y además De atraer Retener Los capitales Fiscales Los capitales Que ya tienen En esos países Y en esa misma carrera A la baja También se ven obligados A participar Muchas naciones Subdesarrolladas O en vías De desarrollo En este caso No por decisión propia Como esto Sino por la presión De organismos Supranacionales Como puede ser La OMC Que hablé antes A la gran asignas O Banco de Administración Mundial del Comercio Fondo Monetario Internacional FMI O el Banco Mundial BN Que condicionan La obtención De ayudas financieras A la aprobación De reformas fiscales Que reduzcan Los tipos impositivos Y además Que hagan Más competitivas Las economías Destos países En estos casos No se trata De crear refugios Para el dinero Sino de regularizar Y acelerar El expolio Que sufren Estos países Mediante la imposición De un programa Político Y económico Que les exagere A cambio De renunciar A la soberanía Sobre su economía Los países Receptores De ayudas Son recompensados Con créditos Que acaban Generando Una reciente Deuda externa Por la acumulación De intereses Sobre el capital Que deben Voy a centrarme En el ejemplo De África Como uno de estos Como uno de estas situaciones Vamos a centrarnos En la cantidad Que África Perde De capitales Con respecto Del mundo En comparación Con lo que recibe De ayudas Y de otras Entradas De capital Tenemos la idea De que En los países Desarrollados Estamos contribuyendo A ayudar A los países Subdesarrollados Son vías De desarrollo Pero fíjese Por ejemplo En el caso De África Está siendo drenada De recursos Por parte Del resto Del mundo Se está perdiendo Mucho más Cada año De lo que están Recibiendo Voy a poner un ejemplo Fíjese Que mientras 134.000 Millones De dólares Desembocan En el continente Cada año Principalmente En forma De préstamos De inversión extranjera Y de ayuda 192.000 Millones Se saca Principalmente De los beneficios Obtenidos Por empresas Extranjeras Evasión De impuestos Y los costos De la adaptación Al cambio climático El resultado Es que África Sufre Una pérdida Neta De 58.000 Millones De dólares Al año Desde luego Como tal La idea De que estamos Ayudando A África Es defectuosa Yo creo Que más bien África Es la que está Ayudando Al resto Del mundo Bueno Está calculado Cuanto Cuanto Es lo que Aportan En realidad Los países Del sur O sea Es del orden De no sé Cuántos Millones Anuales Haciendo El cálculo El cálculo No es lo que Aparece En el vídeo Ese que está En el portal Del curso En el De rules Changing the rules Son Son de No sé si Tenía aquí No Pero era Una cálera Amismal No es la cálula Y a partir De los datos Del Banco Mundial Esa cosa No es De una institución Que sea crítica Si Si De los datos Del Banco Mundial Se ve Cuanto Cuanto dinero Van A los países Del sur Cuanto De los países Del sur Van al norte Y la cantidad De financiación Es increíble O sea Del sur Al norte Increíble Si En el Proyecto De geografía De la desigualdad Que os está Ahora comentando José María Ahí luego Tendremos Los Los paneles Se ve muy bien En los gráficos Como se mueve El movimiento Como es el movimiento De capitales Del sur Hacia el norte De hecho Los 192 mil millones Que acabo ahora De mencionar Es más De lo necesario Cada año Para eliminar El hambre Por proporcionar Educación primaria Universal Y el mejor acceso A la adecuación secundaria A la cobertura De salud Asequible Para una gran gama De enfermedades Para tener agua potable Saneamiento Y energía sostenible Para todo el mundo No solamente De África Con lo cual La idea De que les ayudamos Es absolutamente Errónea Que nos estamos Enriqueciendo A costa del sur Como está comentando Ahora José María Lo podemos basar En tres líneas Primero La deuda Que he comentado El control De los recursos Y del trabajo Lo que sería Una explotación comercial De estos países Y la penetración Comercial La primera La vía de la deuda Enriquece sobre todo A la banca La vía del control De los recursos Enriquece Ante todo A las transnacionales Que dominan El comercio internacional Y también A las transnacionales Que trasladan al sur Las bases de producción Que requieren Mucha mano de obra Y por último La vía De la penetración Comercial Enriquece A todas las empresas Interesadas En usar el sur Como mercado Como pueden ser Empresas de armamento Empresas de construcción Empresas de bienes De consumo De lujo Y de masas Como pueden ser Los jardillos La leche en polvo O los cereales A través de estas vías El sur Es literalmente saqueado Y queda desconcertado A veces De manera irremediable Los verdaderamente sacrificados Son los desprotegidos Los jornaleros Los campesinos Los obreros Ellos lo sufren Con la explotación Con la pérdida De la tierra El desempleo La disminución De los gastos sociales En una palabra Con que pagan Con el empobrecimiento Las decisiones Se toman A miles de kilómetros En oficinas Que no tienen Ventanas Al sur Por hombres No habituados A obras Desde luego De misericordia En nombre De sociedades Anónimas Y desde luego Que solamente Están pensando En los números Puesto que he comenzado La ponencia Con la afirmación De que la globalización Es un proceso irreversible Y el daño O beneficio Que pueda causar Depende de las manos Que lleven El timón La responsabilidad De canalizar Y de responder A esta responsabilidad Y los efectos Que pueda tener La globalización Recae Como hemos dicho En las manos Que llevan el timón Y esas manos Somos los ciudadanos Del mundo Que somos Los que votamos A los gobiernos En último cerro Eso está Aplausos Mámon Gracias por ver el video.